¡Eso! Mi gente bella y hermosa, gracias por estar con nosotros como cada semana en este su programa Miradas de Fe. Yo feliz porque les cuento algo, ya tenemos correo. Sí señor, ya tenemos correo, pero antes vamos a saludar a nuestro reverendo padre Alexander y a mi compañera Evelyn, ¿cómo están ustedes? Muy bien, todo bien, gracias a Dios, esperando que el Señor también nos conceda en este programa, llevar una palabra que pueda ayudar en la fe de todos nuestros televidentes. Amén, pues yo acabo de decir que tenemos ya correo padre. Eso es importantísimo. Sí, eso es muy importante, por eso estoy así como muy deseosa de que todos sepan cuál es la dirección del correo. MiradasDeFeRD arroba gmail punto com. Me parece que también vamos a poner un cintillo abajo, ¿verdad que sí Patricia? Ponemos un cintillo abajo para que todos vayan copiando. Ahí nos pueden ya desde ya decir su parecer del programa, algún tema que quieran que hablemos, una recomendación exacto, de tema. Cualquier cuestionante sobre lo que hablamos también para que el padre pueda en su momento contestarle, claro, porque es él. ¿Quién le va a contestar? Así es que ya ustedes saben, MiradasDeFeRD arroba gmail punto com. Ahora sí, vamos entonces a empezar con una oración para ponernos en las manos de papá Dios. Eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos regalas, este tiempo fuerte de la cuaresma, este tiempo de conversión. Y danos, Señor, a prepararnos bien para vivir una Pascua a plenitud, que podamos también a través de este programa encontrar los fundamentos, las raíces de nuestra fe para poder mejor vivir esta fe que hemos recibido y darla también a conocer a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y seguimos, Padre, hablando sobre las estaciones del Vía Crucis. Nos quedamos en el número 11, que era la estación de Jesús esclavado en la cruz. Eso. Entonces, recuerden, como siempre, hacemos un pequeño resumen del programa anterior y enfocarme solamente en un punto, que era la estación anterior a la que vamos a comenzar a tocar hoy. Jesús esclavado en la cruz. Es un momento realmente para reflexionar, o sea, ¿por qué Jesús acepta ir a la cruz? ¿Por qué Jesús acepta llevar este peso tan grande? Dice el profeta Isaías que él cargó sobre sí, con nuestros pecados, nuestros crímenes y por sus llagas, hemos sido curados. O sea, que todo el peso, todo el sufrimiento, todo el castigo que merecía la humanidad, él lo toma sobre sí. Por eso dirá San Pablo que el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo nuevo y lo viejo, todo es nuevo. Y ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ello. ¿Qué quiere decir? Es como si Cristo dijera, oye, yo voy a pagar por ti, yo te voy a comprar, tú vas a ser mi propiedad y estoy dispuesto a pagar este precio tan caro, aunque tú seas de esta o de aquella forma, yo lo voy a pagar por ti. Entonces ahora de nosotros debe salir también un agradecimiento, decir, oye, con el gran sacrificio que hizo Cristo por mí y de esta forma le pago yo, de esta forma yo me comporto. Es para que reflexionemos un poco también en eso. Y que también muchas veces vemos la pasión de Cristo, la crucifixión, le clavan en una cruz. Pero, ¿por qué le clavan en una cruz? Yo comentaba en un momento esto de la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson, como él también toma parte en esta escena en que él clava, el clavo en la mano de Jesús como diciéndose, yo también soy culpable de que tú hayas ido a la cruz. Siendo él, digamos, el que llevaba adelante la película, el director y él quiso tomar en esta escena también esto. Él lo explica en un momento, no sale su rostro, pero sí sale su mano clavando a Cristo en la cruz. Y es para que también veamos que cada vez que pecamos es como si dijéramos, oye, yo sigo clavándote en la cruz, te sigo maltratando, no de una forma así, digamos, sentimental, pero sí una cosa espiritual, de que podamos también nosotros profundizar en cuanto a esto. Sabiendo que la cruz, decíamos también que era un sufrimiento tan terrible, tan atroz, que un ciudadano romano no podía ser crucificado. Por eso al apóstol Pablo no lo crucifican, sino que le cortan la cabeza. Cualquiera diría, bueno, pero lo mataron como quiera, sí, pero es menor el sufrimiento, porque la cruz era un sufrimiento, además del dolor físico, era también humillante, denigrante. Recuerden que también veíamos como a Cristo le despojan de sus vestidos, o sea, le quitan su dignidad, se burlan de él. Estando en la cruz comienzan a decirle, oye, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. A otros ha salvado porque se salve a sí mismo, y es lo que también nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. O sea, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios. Uno dice que Dios es bueno, ¿y por qué te pasa esto y aquello y lo otro? Y mira a aquellos que ni siquiera van a la iglesia, qué bien lo pasan. Y está esa tentación también para cada uno de nosotros. Y a veces hasta le niega la ayuda a uno, padre. Exactamente. Porque no, tú eres católica, tú tienes que creer en Dios, a Dios que te ayude. Exactamente. Tú que tanto te confías, como dice también un salmo, se confía en Dios, que Él lo salve, que Él lo libre, si tanto dice que le quiere. Entonces también nosotros tenemos que meternos ahí, nuestra vida ahí. Entonces en esta estación vemos a Jesús que clavado en la cruz, Él acepta la voluntad del Padre. Un momento cuando está en Getsemaní, que ya hemos explicado Getsemaní, Él decía, padre, si es posible. Getsemaní, donde se hace el aceite. La prensa de aceite. La prensa. El extravir en el Señor. La prensa de aceite. Cristo dio lo mejor de sí. La primicia, lo mejor para Dios. Que es el lugar donde nosotros tenemos que ponerlo a Él. Exactamente. El primer lugar en nuestra vida debe de ser el Señor. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría, antes de continuar con las próximas estaciones, leer un texto del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. De ese resumen, a mí de verdad que me ha quedado, y lo estoy viviendo durante este tiempo de cuaresma, y es el despojo de todo. Porque en mi cabeza siempre estaba ese paño donde cubren al Señor en sus partes genitales. Y usted nos explicó que no, que fue despojado de todo. Siempre era llevarlo a una situación tal de humillación al máximo, para que cuando lo vean, la gente tenga miedo de decir, oye, no voy a cometer lo mismo que hizo este, porque mira dónde yo puedo quedar. Esa era la idea de la cruz. De hecho, se dice que la cruz la inventaron los romanos para los pueblos bárbaros. Ni siquiera fue para castigar a cualquiera, ¿no? Era para los pueblos que eran terribles, que ellos consideraban que eran también, digamos, como animales. Sí, pero que romanos más bárbaros. Exactamente. De hecho, se han hecho algunos análisis viendo en ese tiempo cuáles eran como los soldados más temibles. Y dicen que el centurión romano era el soldado más temible. Y sin embargo, fue el centurión que al final se arrepintió. Sí, 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 sí. Los centuriones lo llevaron hasta ahí, le azotaron, le clavaron, pero uno de ellos al final dice, realmente, este hombre era hijo de Dios. Y quizás por eso lo tomaron como ejemplo. Longino se llama, la iglesia lo reconoce ya como un santo. San Longino. San Longino. Sí, aquel que viendo a Jesús que al abrir el costado con la lanza, brota la sangre y el agua y todo lo que aconteció, porque es el evangelio que tembló la tierra, que se abrieron los sepulcros, que algunos santos salieron, se resucitaron. Se oscursionó. Al final, bueno, ya vamos a retomar en el versículo 57. ¿Desde qué tal el evangelio? Es el 27, evangelio según San Mateo, capítulo 27, el versículo 57 en adelante. Ok. Entonces dice, Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando vivía aún, a los tres días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo que resucitó de entre los muertos y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, Jesús que muere, Jesús está clavo en la cruz y en un momento, recuerden que en el programa anterior decíamos como él hace un grito, Elí, Elí, la más sabachtaní, que hemos explicado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, 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 la más sabachtaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias por ver el video. Gracias por la sintonía. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre lo que es el Evangelio de San Mateo 27. Continuamos, Padre, explicando a los televidentes sobre este acontecimiento de este tiempo. Eso. Entonces decíamos cómo Cristo muere en la cruz. Cristo muerto en la cruz parecía una persona fracasada. Dice, oye, este que hizo tantos milagros, que hizo tanto bien, que levantó muertos, tullidos, dio vista a los ciegos. Y sin embargo, así termina en una cruz. Parecía un fracasado, Cristo en la cruz. Sin embargo, el Padre no lo deja en la cruz. Que eso es lo que hace que nuestra fe se permanezca. Porque no creemos en uno que murió y se quedó en la muerte, ¿no? Creemos en uno que ha resucitado. Entonces, Cristo en la cruz decíamos que hace este grito, li, li, la ma, sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no termina ahí porque parece como diciendo, oye, Cristo en definitiva perdió la fe. Sí. Porque, oye, le dice al Padre, porque tú me has abandonado, aquí me dejas. Sin embargo, lo último que dice Cristo no es esto. Lo último que dice es, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que, aunque pasó por ese momento tan fuerte dolor, de sufrimiento, de angustia, al final él sigue teniendo esa confianza en su Padre. O sea, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es también la actitud del cristiano. Saber que aunque estemos pasando por momentos difíciles, que estamos a punto de tirar la toalla, que ya no podemos más. Señor, ya yo no puedo más. Tú sabes de ahí en adelante. Y aunque creamos que el Señor se aleja por un momento. Exactamente. O sea, tener la certeza de que Él está firme con nosotros. Así es. Y que dentro del silencio, ese tiempo que duramos clamando al Señor por nuestras situaciones, que no tengamos duda, porque en el silencio, el Señor también nos está dando una respuesta. Así es. Y que vamos a perseverar. Dice el Evangelio que el cielo se entenebreció. O sea que, es como decir, la misma naturaleza, todo lo que nos rodea, se entristece por la muerte de Jesús. Y de hecho, dice el Evangelio en un momento que hubo un temblor de tierra. Ahora, en la película esta que siempre cito, de la pasión de Cristo, de hecho, se ve como si una lágrima cayera del cielo. Como decir, el Padre también lloró. Y entonces se arma este terremoto, se rasga el velo del templo. O sea, es todo un acontecimiento. Pero, hay una cosa que muchas veces uno puede decir, bueno, en ese momento todo el mundo quizá dijo, nos equivocamos. Sin embargo, tenemos el corazón tan duro, tan duro. ¿No que después el pleito era que dónde estaba el cuerpo? Exactamente. Tan duro que aún viendo todo el acontecimiento, fueron a decirle a Pilato, oye, ven y pon una guardia. No vayan a decir después los discípulos. Se roben el cuerpo y dirán que resucitó porque le había dicho que iba a resucitar. O sea, ahí se ve la dureza del corazón humano. Aparte de la dureza, es el ego. De que quién gana, yo tengo la razón. Claro. Porque el hecho era que no, que no podía resucitar el tercer día. No reconocerlo. Así es. Eso es. Y muchas veces nos pasa eso, que nos queremos reconocer, que nos equivocamos. Que el otro tiene la razón. Que al final no siempre yo puedo tener la razón. Así es. Entonces es importante eso, entrar también en la humildad y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Tú tienes la razón. Pero no. Cuando tú mantienes tu postura, al final prefieres, aunque sepa que estás en la mentira, prefieres mantenerla. E incluso los que los reconocieron como el centurión, tuvo su castigo después. Incluso lo cancelaron. Cuando se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, con el centurión no te sé decir si realmente aconteció. En la película yo he visto algunas otras que le dan continuidad. Pero sí, por ejemplo, está el caso de los fariseos, maestros de la ley, que reconocían a Jesús como el Mesías. Está el caso, por ejemplo, de Nicodemo, de José de Arimatea, que ellos, por temor a que lo echaran de la sinagoga, a que lo miraran mal, a no ser ya parte del Sanedrín, permanecieron siendo discípulos de Jesús, pero ocultas. Por eso dice San Juan que cuando se acercó Nicodemo a preguntarle a Jesús lo de nacer de nuevo, él dice, y era de noche. O sea, como diciendo, fue cuando la gente no lo estaba viendo, en la oscuridad. Entonces estaba ese peligro, que si tú reconoces a Jesús, te iban a desheredar prácticamente. Entonces también nosotros muchas veces corremos este peligro, quizá en la hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, de mejor yo me quedo callado, no digo que soy cristiano católico, no digo que yo celebro la Semana Santa, me invento un cuento de que yo me fui por ahí de viaje para que no sepan que yo me quedé en mi parroquia, para que no me vean feo. Y ahí somos Pedro cuando lo negamos. Exactamente, exactamente, porque tenemos temor. Madre, y yo creo que va a llegar una situación, porque van a acorralar al cristiano, eso es lo que se prevé en un futuro. Sí, sí, sí. Que quizás para salvar la vida, vamos a tener, voy a incluirme, que quizás negar. Muchos renegarán de la fe. Exactamente. Exactamente, como pasó en los primeros tiempos del cristianismo. Todos los mártires que tenemos, los tenemos justamente por la persecución. Aquellos que se mantuvieron firme, aunque me amenazaban de muerte, yo me mantengo firme en esta fe, pero hubieron otros que sucumbieron y al final no siguieron siendo cristianos. Hasta el momento es fácil decir, somos cristianos. Sí. Exactamente. En esa época, ¿no? Exactamente. Todavía en esta época, nosotros porque estamos en este ambiente. Aquí en ese país. Pero en los países donde hay una persecución férrea sobre los cristianos, sobre todo en los países musulmanes que no aceptan otra religión y demás, pues a muchos lo han matado solamente por ser cristianos. Entonces, Jesús... ¿No lo ha mandado usted a visionar por ahí, Padre? No, no me ha mandado. No, vamos a ser. Mi loco. Entonces, Jesús muere en la cruz. Entonces, con este acontecimiento vemos también que Jesús cumple el mandato del Padre. Morir por la humanidad. Morir por el pecado del mundo. En vez de reservar su vida, dice Jesús, el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. Y también dirá, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o roina su vida? Así es. Entonces, es importante que tengamos esto también de fondo. Entonces, vamos a seguir a la siguiente estación del Vía Crucis. Ya después que Cristo muere, ¿qué acontece entonces en adelante? Jesús en brazos de su madre. Cuando Jesús muere, hay una escultura muy famosa. Está en Roma, en la Basílica de San Pedro, que se llama La Piedad. La Piedad es justamente una escultura que está hecha de mármol. Esa la hizo Leonardo da Vinci. Es una cosa bellísima, es preciosa. Donde aparece la Virgen María que tiene a su hijo muerto en sus brazos. Y por eso se llama La Piedad. O sea, porque ¿quién al ver esa imagen de la madre sufriente con su hijo entre los brazos, un hijo inocente que lo mataron injustamente, no se le mueve el corazón? O sea, también no se te mueve el corazón, pues es La Piedad. Y hay gente que no es piadosa para nada. Hay gente que son de hierro, o sea, nada los mueve. Exactamente, nada los mueve. Entonces, es esta imagen de Cristo que tantas veces fue puesto en brazos de su madre cuando era niño, pero ahora ya le recibe, ya no niño, no vivo, sino ya muerto, y muerto injustamente. Entonces, en este momento se ve también como la madre ha contemplado todo el dolor, todo el sufrimiento de su hijo que está en la cruz. Pues nosotros también celebramos el viernes llamado de dolores, cuando contemplamos los dolores de la Virgen María. Dios mediante, si no da tiempo, vamos a tocar también un poco eso de los dolores de la Virgen. Entonces, le bajan de la cruz y se lo entregan a la madre, ya este hijo muerto. Lo abandonaron sus discípulos, mucha gente que le seguía también lo abandonó, y sin embargo, la madre se mantuvo ahí, al pie de la cruz. Dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, estaba María Magdalena, otra de las mujeres, y estaba también el discípulo amado, Juan. Y después llegará Nicodemos, por ejemplo, y José de Arimatea, que recibirán el cuerpo para prepararlo y llevarlo a la sepultura. Entonces, en ese tomar a Jesús en brazos, ese Jesús muerto, esta madre, que también nosotros podamos ver esto, que están muy amados a acoger a aquel que está sufriendo, aquel que ya no tiene fuerza, aquel que no puede más, acogerlo también y seguir adelante. Esta madre que ve a su hijo no termina ahí. Ella sabe que la vida continúa, que su hijo no va a terminar en el sepulcro y que ya no va a salir de ahí. Ella tiene la certeza de que este hijo resucitará, pero eso no significa que le reste dolor. Ella igual siente dolor como cualquier madre, aunque Jesús había anunciado que iba a resucitar. Y que también, padre, reconocer que esa fue una de las virtudes de la madre, el silencio. Claro. Porque ella ver a su hijo como sufría tantos latigazos, humillaciones, y ella callar, llorar. Y eso no deja a nosotras de aquí. Nosotras como madres que realmente nosotros no soportaríamos tanto abuso así. A mí hay que recogerme. Con nuestros hijos, de verdad. Dios me libre. De hecho, dice el Evangelio de San Lucas, que María las cosas que no entendía las guardaba en su corazón. Y es increíble porque esta misma escultura de la piedad, el rostro de María no es un rostro desesperante. Eso le iba a decir. Ella no está desesperada. En ningún momento. Exactamente. Era de aflicción. Está el dolor, pero no hay una desesperación. Sí. O sea, que también nos invita a eso. No, que ella sabía también que iba a pasar eso. Un recuánime, o sea, se mantenía bien serena. Sí, sí. Me viene ahora también esta imagen de la misma película que presentan así, hacen un primer plano de esta mujer con el hijo en brazos y ella no mira directamente al hijo, sino como que nos mira a nosotros. Se queda con el hijo en brazos, llorando, pero mirándonos a nosotros. O sea, que también somos sus hijos. Ella también siente dolor, siente sufrimiento. Para mí la mejor edición en esta película. Sí, habla por sí sola. Es muy buena, es muy buena. Entonces, continuamos con la siguiente estación. Bueno, Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. Ya esa es la número 14. Jesús es sepultado. Entonces, cuando Jesús es sepultado, hablábamos en un momento cuando hacíamos un poco referencia al santo sepulcro, a la vía dolorosa, que también hay allí en Jerusalén una piedra, una piedra grande que está como bien preparada, como si fuera una mesa, donde mucha gente va también a venerar este lugar, porque allí en esta piedra fue donde se colocó el cuerpo de Jesús. Recuerden que Jesús no dio mucho tiempo para preparar bien su cadáver. ¿Por qué? Porque ya llegaba el tiempo en que los judíos tenían que ir a celebrar la Pascua. Entonces, había que entrar también en este descanso. Y lo hicieron un poco rápido. Entonces, en esta piedra fue donde prepararon el cuerpo de Jesús rápidamente, para luego envolverlo en la sábana para enterrarlo. Así es. Vamos a continuar hablando sobre esta parte de Jesús es sepultado luego de esta breve pausa. Continuamos. ¡Gracias! 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 Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Ya estamos terminando lo que es el diálogo y el desarrollo de las estaciones del vía crucis. Ya antes de irnos a la pausa, el padre estaba conversando sobre lo que es la estación Jesús es sepultado. Así es. Cuando Jesús le bajan de la cruz, que se lo entregan a su madre, yo decía que luego está esta preparación, una preparación rápida que se hizo, por eso vemos más adelante en el Evangelio que dice que las mujeres de madrugada fueron con los perfumes al sepulcro. ¿Por qué fueron al sepulcro? Porque no dio tiempo de hacer bien la preparación. Entonces, dice que José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo para enterrarlo en un sepulcro que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Por eso dice la Escritura, es una profecía, dice que será contado entre los malhechores y su sepulcro estará entre los ricos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía la capacidad a nivel, digamos, económica de tener un sepulcro nuevo excavado en la roca. Era una cosa muy costosa. Sin embargo, José de Arimatea, que era una persona que tenía dinero, él ofrece el sepulcro que tenía para sí mismo para colocar allí a Jesús. O sea, José de Arimatea da en ese momento lo mejor que tiene para la sepultura de Jesús. ¿Y tú y yo qué damos? O sea, ¿damos lo mejor que tenemos, lo que nos ha costado? ¿O damos lo que nos sobra, dos cositas? No, padre, y corriendo el riesgo. Él lo cedió corriendo el riesgo de que entonces lo incriminaron. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, José de Arimatea en ese momento ofrece esto. Y yo decía, oye, ¿y nosotros, tú y yo qué ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Muchas veces nos pasa como le pasó a Caín. Caín se incomoda porque Dios aceptó mejor la ofrenda de su hermano Abel. Pero resulta que Abel ofreció lo mejor que tenía. Caín habrá pensado, bueno, total, Dios no se va a comer esto. Se lo pongo ahí, entonces lo va a comer. Entonces, vamos a ponerle ahí dos cositas más o menos nomás. Y entonces nos pasa muchas veces eso. Yo también diría, padre, ¿dónde guardas tú el cuerpo de Jesús? Cuando comulgas, ¿a dónde lo lleva? Si al salir de la iglesia todavía permanece contigo o se va ya en la crítica, en los pleitos, ¿dónde lo guardas? No, ¿y cómo estás tú al recibirlo, en el momento de recibirlo? Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía lo primero que hacemos es un acto de contrición, reconociéndonos pecadores y pidiendo al Señor que nos perdone. Entonces, ese sepulcro era nuevo, o sea, nadie había sido colocado en ese lugar. Porque estaba esa costumbre, como todavía hoy en día. Te entierran y al tiempo hacen la exhumación para enterrar a otra persona ahí. Tus huesos lo ponen en una fosa común, lo ponen en un osario. Es bueno también como resaltar un poquito con relación a, a pesar de que estamos hablando de las estaciones, ¿verdad? Y también en el momento de la Eucaristía, porque hay personas que no lo tienen claro. Si yo comulgo, yo debo de estar temprano en la Eucaristía para poder pasar ese proceso del acto de construcción. Entonces, sería bueno que usted, a pesar de que no estamos hablando del sacramento de la Eucaristía, pero sería bueno porque hay personas que dicen, no, no, lo importante es la bendición, pero es que tú estás llegando ya después de un evangelio. Es que ese es un mal concepto, porque de hecho, antes, la gente más, más vieja, debes recordar que antes se decía, voy a oír misa. Exactamente. O sea, la gente iba a oír misa. Sin embargo, ahora ya no se dice eso. Vamos a celebrar, porque toda la misa, en su conjunto, es una celebración. Entonces, si yo digo, yo voy a comulgar porque yo llegué y todavía no se había leído el evangelio. Entonces, como escuché el evangelio, voy a comulgar. Hay muchos que ponen como ese parámetro. ¿Qué te recomienda, padre? Si llegaste antes del evangelio, comulga. ¿Y si llegó después? Bien. Entonces, yo qué es lo que digo. Que la misa, la Eucaristía, es todo un cuerpo. Desde que comienza hasta que termina, tiene una unidad. La Eucaristía tiene la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, pero es en sí un bloque para poder vivirla bien. No es que yo me salte uno y voy a tomar el otro. No, no, no. Ahora bien, no por eso yo voy a decir, ya, si usted no llegó a tal hora, no va a comulgar. Ya, eso es una cosa de conciencia. O que te empiezan a criticar. Exactamente. Mira, llegó ahorita y no escucha el evangelio. Sí, porque eso también lleva al otro a pecar. Pues dice, ah, fulano llegó ahora mismo y ya entró a la fila a comulgar. Le voy a decir una cosa. A mí me ha pasado, yo antes no lo hacía, pero también me puse una vez en reflexión. Yo llegué, faltaba el evangelio. O sea, yo le escuché el evangelio, pero me puse a pensar y algo me llegó. Oye, ¿por eso voy a dejar de perder mi bendición? Es lo que digo yo. Porque yo todo lo día leo el evangelio. Es una cosa de conciencia. Exacto. Yo no sé por qué razón tú llegaste tarde. Exacto. Yo no sé. Si a ti te pasó un accidente, lo que sea. No fue que a ti te dio la gana de llegar tarde. Te das cuenta. Entonces, si una persona se siente que está preparada para comulgar y no pudo llegar a la hora, o sea, tranquilo, no pasa nada. Por eso yo digo, es una cosa de conciencia. Dice el Señor, cada uno examine su conciencia a través del apóstol San Pablo, porque el que come o bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Yo pienso, Padre, que a veces somos muchos fariseos y muchos escribas. Queremos ser muy leyistas, pero la cosa de Dios, no el ley. Es espiritual, es de conciencia y es una relación entre él y uno. Exactamente. Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, perdón, hablando de esto, hace unos 15 días aproximadamente, conozco a un adolescente que le doy mucho seguimiento en lo que es el sacramento y eso, especialmente el sacramento de la reconciliación. Entonces, yo le informé, mira, hay confesión, va, de todo. Cuando termina, al terminar su confesión, había misa y veo que no se queda. Y yo, entonces, es que no me siento preparada todavía, pero tú terminas de una, de una, y yo me quedé como en chota, así. Yo sabía que usted iba a decir algo. Digo, yo, pero no entiendo, pero tú acabas de confesarte. Entonces, pero fue muy sincera, siento que no dije todo lo que tenía que decir. Por eso yo no voy a comulgar y yo te respeto. Entonces, ahí la recomendación debió ser, bueno, primero hay que hacer un buen examen de conciencia y si no hay un arrepentimiento sincero, no te confieses. Porque la confesión, la gente piensa que es una cosa mágica, no es una cosa mágica. O sea, si yo me voy a confesar y a conciencia no digo todos los pecados, ahí no hay perdón. Aunque el sacerdote me diga, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque hay una perversidad. Yo me reservé algo, digo esto, pero esto otro no. Ahora, si es que se te olvidó, ya es otra cosa. Pero si tú te lo reservas, eso quiere decir que no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, mejor no te confieses. Confiésate cuando tú estés verdaderamente arrepentido, cuando estés verdaderamente arrepentida. Eso es importante que la gente lo sepa. O sea, no por el hecho de yo decir, me senté, dije los pecados y el Padre me perdonó, sabiendo yo que me oculté algo, entonces ahí no hay perdón. Yo pienso que deben haber más padres píos, que le adivinen a uno o que lo ayuden a confesarse. Entonces, volvemos otra vez con el diálogo. Sí, sí, vamos a caer de nuevo. Entonces, José de Arimatea dice que ofrece el sepulcro que tenía excavado en la roca, un sepulcro nuevo, y ahí colocan a Jesús y hace rodar una piedra para tapar el sepulcro. Entonces, dice que se acercan entonces, aquellos que todavía tienen este corazón duro, estaban ahí los fariseos, un sacerdote y demás, a decirle a Pilato, oye, manda una guardia, porque este hombre había dicho que él iba a resucitar el tercer día. No vaya a ser que los discípulos se roben el cuerpo y después digan que resucitó, y sea más grande la impostura última que la primera. O sea, vamos a cerciorarnos de que allí nadie pueda entrar y tocar, para que después nos digan, ay, Jesucristo ya no está en el sepulcro, lo encontramos abierto y fue porque resucitó. No, si está abierto es porque se lo robaron, que de hecho dirán esto. Cuando después las mujeres van al sepulcro, que encuentran el sepulcro abierto y vacío, y los que estaban cuidando allí los guardias, dicen lo que les pasó, entonces dice que les pagaron, sobornaron para que dijeran, no, no fue que resucitó, fue que se los robaron los discípulos para decir que había resucitado. Hasta ese punto llegaron, hasta el soborno, lo mismo que hicieron para crucificarlo, para condenarlo. Pero sobornaron un grupo de gente para que comiencen a decir, ah, que él dijo esto, dijo aquello, que dijo lo otro. O sea, violentó la ley de Moisés, entonces hay que condenarlo. Y eso mismo hicieron después. Pagaron para que dijeran que había sido que se los robaron. Entonces, muchas veces también nosotros caemos en esto, en sobornar, quizá no con dinero a alguien, pero sí podemos sobornar también con cosas afectivas. Tú sabes que yo, pero entonces, entonces la gente se siente, caramba, este es el que me ayuda, este es el que siempre ha estado conmigo, ahora no le voy a dar la espalda, yo sé que ha hecho mal, pero mejor yo me quedo callado, o mejor le voy a seguir la corriente. Entonces, eso también es una forma un poco de soborno. Y el cristiano está llamado a vivir en la verdad. Entonces, es importante que en este tiempo, que vivimos los viacrucis, podamos reflexionar en esto. Primero, de esta estación que hemos comentado ahora, o sea, tú que ofreces al Señor, ¿cómo tú te preparas para recibir al Señor? Imagínese, ese sepulcro estaba limpio, no había sido tocado nunca, ningún cuerpo había sido puesto ahí, y recibió el cuerpo del Señor. Así también nosotros, ojalá que podamos tener este corazón limpio, deseoso de recibir al Señor. Como decía en un momento Santa Teresa de Calcuta, también el padre Alberto Hurtado, ¿qué dio José de Arimatea? Dio algo bueno, hay que dar hasta que duela, hasta que duela. Y hay dos situaciones, padre, que se dan en los acontecimientos de la Biblia, que de dos personajes que han dado hasta que fue él, y también fue la señora, la anciana. La viuda. La viuda, que dio solamente lo único que tenía. Dos monedas. Dos monedas. Exactamente. O sea, tenemos dos ejemplos ahí, a seguir. Así es. Y en los hechos de los apóstoles, de hecho vemos como los primeros cristianos, dicen que vendían lo que tenía, para ponerlo a disposición de los apóstoles, para que se reparta entre todos los demás. Muchas veces nos olvidamos. Vamos a hacerlo aquí. De las bendiciones que llegan. Es así. Vamos a hacerlo aquí, que mucha gente que tiene mucho dinero. Gracias. Señores y ustedes, ¿qué tienen para darle al Señor? Y que no se queden solamente en estas estaciones, sino que nos quedamos en la resurrección del Señor. Que ese Señor viva siempre en nuestros corazones. No se muevan. Continuamos tras la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Retornamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe. Y ahora en esta oportunidad, el Padre nos va a hablar a cada uno de nosotros sobre lo que es los siete dolores de la Virgen. Así es. Estos dolores de la Virgen, podemos ver como ella, siendo madre, ha tenido que pasar por todo este proceso que ha pasado también el Hijo. O sea, no es simplemente el Hijo sufrió, Jesús sufrió tanto por nosotros, se entregó, pero también está la madre ahí que le acompañó. Recordemos que ella estuvo al pie de la cruz. Dice que estaba ella, algunas mujeres, estaba María la Magdalena y Juan, el discípulo amado. Los otros discípulos lo dejaron solo. Ya es un dolor grande, ver que los demás lo dejaron solo y solamente quedó Juan. Y que tanta gente que recibió por parte de él muchos milagros, recibió gracias, recibió dones, y sin embargo así le pagan, llevándolo a la cruz. Entonces ya esto es un sufrimiento. Pero el primer dolor de la Virgen María que se contempla en este viernes es cuando Simeón, el anciano Simeón, le dice a María, cuando van a presentar al niño en el templo, esta fiesta que conocemos como la fiesta de la Candelaria popularmente, o la presentación del Señor o la purificación de la Virgen María, donde Simeón le dice que este niño será puesto como una bandera discutida en Israel para que muchos caigan y otros se levanten. Pero que a ella, María, dice a ti una espada te traspasará el alma. O sea, a Cristo le han clavado en la cruz, le han puesto una corona de espinas, le han azotado, pero María siente en su espíritu, en su alma, como si una espada le atravesara, una espada de dolor, porque ya contempla todo este sufrimiento de su hijo y no puede quedarse inerte, así como tantas madres que hoy sufren viendo a sus hijos que están en las drogas, en el alcohol, en una sexualidad desenfrenada, o quizás están en las cárceles, en un hospital enfermo, exactamente, y eso causa un dolor terrible, por eso contemplamos en este viernes estos dolores. Primero, este de Cristo es maltratado, es condenado, le matan y ella siente como también este sufrimiento viene también a su alma, una espada de traspasar el alma. Luego de este primer dolor que contemplamos. que ella se recordó en ese momento. Exactamente. De la crucifixión. Seguro que en ese momento cuando a Cristo le clavan la lanza que dice que le atraviesa el corazón y manda sangre y agua, seguro que le vino a la mente esta profecía de Simeón. A ti, una espada de traspasar el alma. Después tenemos el siguiente dolor de la Virgen María. María y José huyen a Egipto. Exacto. ¿Qué pasó? Cuando Jesús nace, ya hemos tocado este tema antes, dice que Herodes cuando los magos, él se da cuenta que se fueron por otro lado y no le avisaron dónde estaba el niño, que supuestamente él iba a ir a adorarlo, pero mentira, quería matarlo. Mandó a matar a todos los niños de tres años hacia abajo en toda esta zona. Dice que María y José tienen que huir para Egipto. Dice que el ángel se le aparece a José y le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque quieren matar al niño. Y entonces ahí tenemos que ver, o sea, una mujer con un niño pequeño. Lo que hemos contemplado en estos días, volvemos a tocar el tema de la guerra, cuánta gente que ha tenido que la madre salir huyendo con el niño porque en esta situación de la guerra, lamentablemente la gente joven, los hombres de 18 a 60 años tienen que quedarse, pero las mujeres y los niños que pueden salieron todavía... En pleno siglo XXI. Exactamente, este éxodo de los ucranianos por la guerra. Imagínense ustedes, María y José con un niño pequeño tener que salir rápidamente de su tierra para emigrar a Egipto. O sea, el sufrimiento, la angustia y ahora qué voy a hacer, de qué vamos a vivir, qué va a pasar con este niño. Es lo mismo que pasa también. Hemos visto, a mí me llamaba mucho la atención y me alegraba de verdad ver sobre todo en algunos países que acogen a estos emigrantes que huyen por la guerra, cómo le ofrecen asilo y ya los niños, por ejemplo, le dan oportunidad de estar en la escuela. Por ejemplo, en Polonia ya se ha hecho. Entonces, es eso, esa preocupación. O sea, mi niño tuvo que dejar de la escuela de repente. No tenemos trabajo, no tenemos tierra, no tenemos casa. ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? Entonces, todo eso es un sufrimiento, es un dolor y María tuvo que pasar también por eso. También podemos ver otro de los dolores que la Virgen también sufrió es cuando Jesús se pierde y lo encuentra en el templo. Exacto. Dice que habían ido a Jerusalén y que cuando están ya de vuelta, se dan cuenta que el niño no está en la caravana y algunos dirían, bueno, pero debieron darse cuenta de una vez. No, es que cuando se hacían estas caravanas se iban las familias. Yo me imagino que habrán pensado quizá Jesús debe estar con la tía o está con un fulano y tal y siguieron el viaje porque era un viaje de varios días. Pero al darse cuenta de que no está entre ellos, no está entre los familiares, viene la angustia. O sea, ¿dónde está el hijo? Imagínense ustedes, una mamá que anda con un hijo que por ejemplo va al supermercado y de repente se descuida tomando algunas cosas y mira hacia atrás y el niño no está. Señor, a mí me pasó con la chiquita. Eso, eso pasa con frecuencia. La angustia, la angustia, ¿dónde estará metido? ¿Qué habrá pasado con él? Y si se lo han robado, te das cuenta. O fueron a un par que de repente el niño se desapareció, estará perido en el campo, estará en el río, y de repente oye, están todos jugando, ¿dónde está el niño? No lo vemos y están a la orilla del río. Oye, ¿habrá caído en el río? O sea, muchas madres han pasado por eso y saben la angustia que eso significa. Entonces, angustiada, ella y hijos se angustiados van a buscar al niño y lo encuentran justamente en el templo y se sorprenden. O sea, hijo, ¿por qué no se has hecho esto? Y entonces, la respuesta que él da, ¿acaso no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Dice el Evangelio de San Lucas que ella en ese momento también dice, conserva esta cosa en su corazón porque realmente un sufrimiento, un dolor, no entendía esto, pero tiene que guardarlo en su corazón porque sabía que Dios le daría la respuesta. O sea, que el plan de Dios era diferente al plan que tenían ellos, pero eso no significa que deje de tener angustia y sufrimiento en un acontecimiento como este. Me imagino que también el mismo sufrimiento de saber lo que iba a padecer el Señor, que es el otro dolor, cuando ella ve a su hijo cargando la cruz. Exacto. También esto es una cosa fuerte que primero ver cómo al hijo lo condenan de forma injusta y luego el suplicio por el cual, al que lo llevan por la condenación, o sea, llevar la cruz. O sea, no simplemente te voy a crucificar, es que tú tienes que cargar con el instrumento de suplicio. Es como decir, ya te vamos a llevar a la silla eléctrica y tú tienes que llevar a la silla cuatro kilómetros donde te vamos a electrocutar. O sea, era una cosa terrible, una cosa muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ya ver a su hijo cargando con la cruz también eso le causa mucho sufrimiento, le causa mucho dolor. Entonces, también nosotros veamos esto. En un momento tocamos, por ejemplo, cuando a Simón de Sirene le hacen que lleve la cruz porque ya Cristo estaba estenuado, ya no podía más, no tenía fuerza y la madre tiene que contemplar todo esto. Y que no era cualquier cruz, padre. Exactamente. Era un madero bien pesado. Sí, sí, sí. Sí, tuvimos hablando también en las estaciones que también es uno de los dolores, es cuando él es clavado en la cruz como ella también sufre. Exacto. Jesús es llevado a la cruz, le clavan en la cruz, veamos también que le despojaron de sus vestidos, se echaron a suerte entre los guardias que estaban ahí sus vestidos y una forma, digamos, muy humillante, muy humillante de ver a su hijo terminar de esta forma, sabiendo que es el hijo de Dios, ya sabía que era hijo de Dios y que termine de esta forma, tan maltratado, tan agobiado y encima clavado en una cruz porque lo normal era que le amarraban a una cruz, le amarraban los brazos y le dejaban allí colgando, sin embargo, a él no lo amarraron, a él lo clavaron en la cruz. Ya se estaba desangrando hacía mucho tiempo, pero aquí fue ya para que termine también el sufrimiento mucho más atroz y cuando ella contempla esto, me imagino yo también como sufre, es decir, mira, estos son ladrones, estos son salteadores, estos han hecho un mal muy grande y mira cómo le han llevado a la cruz sin maltratarle tanto, sin embargo, mi hijo que es inocente le maltratan de esta forma, o sea, una cosa muy fuerte. Y también el sexto dolor es ya cuando expira el Señor la muerte y cuando es entregado a la madre. Eso, entonces cuando Jesús, que también hablábamos anteriormente, dice que ya le entrega el espíritu al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expira, ya Cristo muerto entonces, dice que un soldado va a romperle, quebrarle las piernas para que se mueran más rápido, pero cuando llega donde Cristo, ya Cristo está muerto, ha expirado y toma una lanza y le traspasa el corazón, el costado de Cristo es abierto por una lanza para cerciorarse de que ya realmente estaba muerto, o sea, no se conforma solamente con esto, sino vamos a ver, a estar seguros de que realmente está muerto, o sea, un cuerpo ya que no hay necesidad, me imagino que habrá pensado ella, ¿qué necesidad hay de esto? Le matan y después se lo entregan ya muerto, o sea, acoger a tu hijo muerto, un hijo que tú has entregado a la humanidad sano, bondadoso, haciendo milagros, obras de bien y que ahora te lo devuelvan muerto, maltratado, denigrado totalmente, o sea, despojado de toda dignidad, es fuertísimo esto. Sí, entonces ya concluimos con el séptimo dolor que es la sepultura de Jesús. La sepultura de Jesús de la cual hablábamos también como Jesús es entregado a este hombre José de Arimatea para que José de Arimatea lo sepulte en el sepulcro que tenía reservado para sí, o sea, la madre ahora ver el entierro, esto es sobre todo todavía en nuestra sociedad, sobre todo en los campos, que se está llorando al difunto, le están velando y cuando llega el momento en que ya llega la pompa fúnebre para llevarlo al cementerio, ahí es donde el dolor es más grande todavía, entonces comienza la desesperación de la madre, las mujeres, muchas les dan ataque, cuando lo llevan y lo meten en el sepulcro, en la tumba, es decir, o sea, este fue el último momento, ya nunca te voy a ver más y es fuertísimo, es fuertísimo, por eso también le tocó a la Virgen María, le tocó pasar por todo ese proceso de dolor y es lo que la iglesia contempla en este Viernes de Dolores. Y que nosotros debemos de meditar esos dolores y que en medio de las dificultades ver la cruz de Jesús, verlo a Él y sobre todo nosotras como madres que tenemos que enfrentar tantas dificultades especialmente con los hijos, como pareja, también, también verla a ella y que ella lo guardaba en su corazón y solamente con la fuerza del Señor ella pudo soportar tanto dolor. Así es, entonces es importante saber de que aunque no pudimos abarcarlo en el programa, es importante profundizar en todo lo que es la Semana Santa. Solamente dimos pinceladas. Exactamente, lo que es la Semana Santa, lo que viene ya que comenzamos con el Domingo de Ramos se llama Domingo de Ramos o Domingo en la Pasión del Señor porque el Domingo de Ramos justamente se lee la pasión Cristo primero es recibido como un Rey o Sagna bendito el que viene en nombre del Señor tiene las palmas en las manos y sin embargo después está la otra parte la parte de la crucifixión la condenación como a Cristo entonces le maltratan de esta forma no se pierdan por favor las liturgias vayan a sus parroquias es cierto que están los días libres tenemos vacaciones pero en el año hay otros momentos para irse de vacaciones a la playa y disfrutar con la familia irse al campo quédense quédense en su parroquia mediten este tiempo que es un tiempo maravilloso de la Semana Santa y como dice su nombre que sea realmente una Semana Santa que la hemos convertido al final en todo lo contrario mucho comercio mucho desenfreno mucha música no, no vivamos este tiempo a plenitud porque un día un día nos puede pasar lo que le pasó al soldado que después que había matado a Jesús es que dice oye realmente era hijo de Dios ¿por qué lo hice? entonces aprovechemos este tiempo de la Semana Santa para vivir a plenitud de la liturgia que nos propone la iglesia sobre todos aquellos que estamos llamados a servir este no es el momento de salir de la ciudad quédate en tu parroquia para que pueda vivir y revivir este momento y los siete dolores que tuvimos ahora mismo dándole pincelada aprender de María a ser ecuánime a guardar en ese silencio ese dolor y a confiar en que el Señor si lo permitió va a ser mejor para nosotros ustedes gracias por la sintonía recordarles el correo nuestro que es miradasdefe rd arroba gmail punto com hasta una próxima entrega Dios les bendiga el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén hasta la próxima Dios le bendiga 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 Gracias por ver el video.